en la Corte del Pueblo. Bueno amigos, ya estamos por acá de regreso con ustedes. Continuemos entonces con la Corte del Pueblo. Y estos son los casos de nuestra gente. Bueno, en nuestro siguiente caso el día de hoy, tenemos acá dos personas que parece ser han sido amigos toda la vida. Uno de ellos le dejó un automóvil encargado al otro en la ciudad de Nueva York. Desafortunadamente, a consecuencia de los ataques terroristas, este automóvil quedó destrozado. Ahora el dueño del automóvil, si usted lo puede creer, está demandando a su amigo. Veamos qué es lo que dice el juez Manuel Franco. Acompáñeme. Mike, ¿quieres llamar al siguiente caso? Sí, señor. Gracias. Nuestro siguiente caso hoy, tenemos Añón vs. Casas. Vengan adelante, Añón, Casas. Ok, a ver, señor Añón, explícame la base de su demanda. Y ya sé que está acá para demandarlo, no me tiene que decir eso porque ya lo sé. A ver, ¿y? Mira, señor juez, este caso me duele mucho, pero este Leonardo fue un amigo que crecimos en la misma vecindad. Señor, no necesito saber si ustedes tuvieron leche de la misma teta. ¿Qué importa? Bueno, señor. Dígame lo que se trata el caso. Lo que pasó es, me cambiaron trabajo, viví en Manhattan, y me cambiaron de trabajo en Los Ángeles, me van a pagar más. Y dejé mi carro. Sí, y no se va a morir de frío en el invierno también. Me iban a dar más dinero y dejé mi carro con Leonardo. Sí. Y encargado que lo iba a vender. Y lo iba a dar 10% de lo que iba a vender por 5 mil dólares. Lo que pasó es, en los ataques de los Torres Gemelos, se caieron unas piedras en mi carro y ya no funcionó mi carro. ¿Y usted lo está demandando a él? Sí. ¿Porque tiene la cara de árabe, terrorista o qué? No, por eso no. ¿Por qué? Es que le dejé a mi carro un cargado a él. Ok. Y él estaba manejando 2 mil millas. Bájale la mano, le va muy bien. Él estaba manejando mi carro 2 mil millas cada mes. 6 mil millas total. ¿Le dio usted permiso de manejar? Oiga, le estoy hablando a usted. Le dije que le va todo dar la demanda. No me ha dado base para establecer una demanda. Le aseguro que si usted abre la boca, la riega. Perdón. ¿Sí o no? Perdón, juez. Sí. Yo no dije... Déjeme preguntarle algo. ¿Usted le dio autorización a él que él maneje sí o no? No, por eso quité el seguranza. Por eso quitó la... Oiga, una de dos cosas. Una de dos cosas. No le capto a usted o usted es una de dos cosas. Es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida o es increíblemente estúpido. Una de las dos. Si yo soy el dueño de un coche y yo sé que alguien lo está manejando, la primera cosa que yo voy a querer tener sobre ese coche es seguro. Porque si ese tipo lo maneja, tiene un accidente, se destruye el coche, ¿quién piensa que lo va a arreglar? La seguranza. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si él está manejando el coche y usted es el dueño del coche y le dejó las llaves y todo eso y usted el día de mañana le dice a un juez de Nueva York, yo no le di autorización de manejar y él va a decir, sí, sí me dio, me dio hasta las llaves y él deja a alguien heridamente grave. ¿Ok? ¿Quién piensa usted que sería responsable? Usted y acá el señor que tiene la facha de terrorista, por eso está acá, no por ninguna otra razón. Pero yo no le dejé que lo andaba manejando el carro, pero andaba manejando cada... Señor, señor, tiene algo por escrito donde él firmó que dice, no estoy permitido manejarlo, no lo voy a manejar. Era entre amigos, es mi mejor amigo, por eso lo tenía confianza. Señor, ¿sabe que los mejores amigos en demanda salen siendo los peores enemigos? Al principio te dije que no tenía seguridad. Oiga, usted no le hablé. Él me pidió regalado el carro, él lo quería, yo le dije, nomás voy a dar... Señor, señor. Y también te dije que no tengo nada de dinero por si le pasa algo al carro. Por eso le iba a darme, me iban a pagar más. Señor, vamos al punto siguiente, ¿ok? Yo le presto a usted mi coche. ¿Ok? Se lo presto. No entiendo. Y mi coche explota porque hay un defecto en el motor mismo. ¿Es usted responsable o yo? ¿O la compañía del coche? La compañía del coche. O yo, porque yo soy el dueño, ¿ok? Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. La noche vienen tres ladrones, rompen las puertas, el candado y todo, y se llevan el coche. ¿Sería usted responsable, sí o no? En la Corte del Pueblo. Yo le presto un coche a usted. Usted lo estaciona en su garage. Cierra el garage, le pone candado. En la noche vienen tres ladrones, rompen las puertas, el candado y todo, y se llevan el coche. ¿Sería usted responsable, sí o no? Sí. No. ¿Sabes por qué? Hiciste todo lo posible para asegurar que el coche no esté robado. ¿De acuerdo? Es lo que yo hice, todo lo posible. Oiga, señor. Señor, no, usted no hizo todo. Usted dejó que su primo, hermano, vuele uno de esos aviones y choque contra la torre. Eso es lo que dice. Al principio no es mi primo. Yo sé que no es tu primo. Lo estoy haciendo en un punto para que él capte... No era mi culpa para nada. Señor, ¿qué le dije a usted de principio? ¿Te va muy bien? ¿Sí o no? Sí. Ok. Te doy mi coche, ¿ok? Sí. Y de repente viene un tipo que está manejando por la calle, está tomado, fumó 26 cigarros de marihuana, se echó cuatro sopladas de cocaína y 52 tequilas. Todo en dos horas. No sé cómo ese se metió en su coche, pero ahí andaba a 100 millas por hora manejando por la calle y estrella el coche mío que yo te lo presté porque estás estacionado ahí. Y lo deshacen pedazos. ¿Eres responsable, sí o no? No. No. ¿Cómo puede él ser responsable que lo deje en un lugar, que cae un avión, que explota un edificio, que caen piedras y deshacen el coche? Es que pasó tres meses. Lo dejé el carro y lo estaba llamando. Oye, ¿ya has vendido? No lo ha vendido. Anda manejando el carro siempre. Señor, lo tengo que manejar para que se venda. Si él ocupa el dinero tanto, si él ocupa el dinero, él lo podría vender. Lo tengo que manejar para que se venda. Zip it. ¿Sabes lo que zip it significa? Perdón. ¿Sabe algo? Su lógica es ilógica para mí. No veo ninguna base. Entonces, tengo buenas noticias y tengo malas noticias para usted. ¿Quiere las buenas primero o las malas? ¿Quiere las buenas o las malas? ¿Cuál de las dos? Bueno, yo tengo idea. No quiero perder amistad por este caso. Bueno, ¿sabe qué? Olvídese. Acaba de perder el caso. Si no quiere perder amistad, pues nos salgan allá. Ahí está. Hacen un abrazo y que Dios los bendiga. Diosito. ¿Cómo ven? That's it. Let's go. All right, gentlemen. Stay far apart. All rise. Everyone leave the courtroom. Put out one door here. We're not going to have any problems, right? Thank you, Michael. Let me talk to the defendant, if I may, please. A ver, caballero, venga para acá, por favorcito. Bueno, nuestros amigos también quieren verlo ahí. Por favor, no más dejamos que pase la gente acá atrás. Bueno, definitivamente, no nada más el señor juez, pero creo que toda la audiencia estaba viendo que a usted lo asistía a la razón. Sí, pues, no era nada mi culpa. Al principio, todo lo que quería decirle es que cuidé el carro lo mejor que podía. Y por fin, lo que pasó no era mi culpa. Lo que pasó era acta... Una pregunta, cuando usted recibió el citatorio para venir acá a la corte, ¿usted trató de razonar con este señor? Claro, era un amigo mejor, o sea, ¿cómo me van a demandar por 5 mil dólares? No, sobre todo que todos estábamos yendo que usted no tuvo la culpa. Bueno, muchísimas gracias, que tenga buen día, ¿eh? Por acá está la salida. Gracias por sus palabras, gracias, amigos, por habernos acompañado este día aquí en la corte del pueblo. Luego del juicio, el señor Añón se reconcilió con el demandado, pero nunca más le prestó ni su carro ni dinero para evitar nuevas peleas. Por otra parte, el señor Casas fue aceptado en una universidad y piensa dedicar todo su tiempo al estudio, ya que ha recibido el dinero de una herencia para poder vivir sin trabajar unos años. Esta fue la información al día en la corte del pueblo.